Hoy en día nuestra sociedad es más global, móvil y digital. La desventaja es que cada vez estamos más expuestos a los ciberataques. Solo en el primer trimestre de este 2019, Costa Rica sufrió 19 millones de intentos de ataques informáticos. La ciberseguridad, que también es conocida como seguridad informática, consiste en prevenir y eliminar vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una debilidad o un fallo en un sistema que le permite a un atacante comprometer la confidenciabilidad, la integridad y la accesibilidad de la información. Ante el riesgo, ¿cómo pueden hacer las personas o las empresas para proteger sus equipos y cuentas? Para prevenir un ciberataque, las personas deberían más que todo tener sus sistemas actualizados, ya sea una computadora, un celular, también no visitar sitios que no se deberían visitar y nada más accesar al correo que sea importante. En el caso que se lo hayan atacado, depende mucho del tipo de ataque que le hayan hecho. Puede ser que le hayan comprometido, por ejemplo, su identidad, sus credenciales. Entonces es recomendable que usted pueda cambiar sus contraseñas y obviamente que lo reporte. Buñilla indicó que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones cuenta con un centro de respuesta de incidentes de informática que monitorea ataques y colabora con los afectados. Recientemente, la Universidad de Costa Rica y el Centro de Informática dedicaron un espacio para hablar sobre temas de ciberseguridad.